¿A tu compañero le enviarías el Balón de Oro? Si, verá ahí muy bien. O sea, vos ponés Mila también. No, no, eso no va a jugar nada. Peñalol está la llena. Da chance. Y de aquel River, Urreta Vizcaya. O Roel Fleury. En River cuando arranqué, Petete Correa. Danubio, aquel Danubio del 2001... Pulillita. Y después para decir defensor, mirá que voy a nombrar. Miguel Amado. El más codón. La abeja. Yo voy a nombrar un plantel. ¿Cuál? Plantel de Olimpia de Paraguay, 2003. Y éramos todos los días haciendo una broma. El más tomador es el más borracho. El más borracho no, ¿por qué? Pero borracho bien. Aparte me caes a gusto porque ya no juega más. Un asado. Yo, Pedro Cardoso. El Pato Suso. Que lo quería comer. El que más fuma. Darío. Lo voy a quemar. Omar Pérez. El loco. El loco. Yo lo tuve con Miguel. Pero no, a este le gana. Serafín García. Lo quemé. Serafín. Pfff. Pfff. Pensé que era el compañero. El más ganador. El más ganador. El más ganador. Marcelo Tejera. Claro. La guerra era... Él también. Pasamos el momento districál. ¡Gracias!